eventos 2 1 2 1 2 2 2 3 1 2 2 ¡Vamos! en el MN1 seguro en esta de la playa 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 quiero dar la playa quiero dar la playa ¡Eso! una más ¿Qué te ha de explicar en euskera? ¡Oh! 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 ¡Practica un día! ¡Vaya! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Voyó a la pista! ¡Ech! ¡Ech! ¡Venga! ¡Venga! ¡Proba tú! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No! ¡Eh! ¡Vuelta! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿No? No me hagas tiempo ¿Has coñido ya? ¿Ya está? Sí ¡Ah, claro! ¡Vamos! ¡Oh, ¡buuu! ¡Ay! ¡Tanta va! ¿Quieres que continúe? ¡Vai! ¡Vai! ¡Ay, eso es mío! ¡Ah, hombre! ¡Ay, que se ha grabado! ¡Ay, que se ha grabado! ¡Puedo ir mal! ¡Ay, eso! ¿Se probaste, ah? ¡Rondala! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Yo estoy con la cama! ¡Ahí va! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Tania! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rica! ¡Ah! ¡Vosotros! ¡Sí, hombre! ¡Yo estoy con la cama! ¡Venga! 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 ¡¡Ah! ¿Ah? ¿Eh? 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 Yo nada. Yo soy de cámara. Ah, va, va. ¿Ah, va, va? ¿Qué es usted? ¿Andro? ¿Eh? ¿Tú eres doline? ¿Cámara? ¿Hagá otra manera? ¿Puedo quitar? ¿Más? ¿Tú te haría hacer? Ah, ahí hay que hacer un puerto. Ah, sí. Sí, sí. Pasemos todo otra vez. ¿En el parque? ¿En el parque? Ah, palmada. ¿Diximía, portugués, palina. ¿Como estas panquecas de Portugal también? Yo, tú, yo creo que hay que comer. Es un parque. ¿Si pasa para las creches portuguesas también? ¿Para las escolas, las escuelas? En la final es como una creucha con limpieza. Sí, tipo eso, es panquecas. Los caracas son los dos hermosos. El tipo de mezclado. El tipo de mezclado. El tipo de mezclado. Es una... Unas finillas. No, no, no. El tipo de mezclado es que es finito. Es que es una mezclada. Es que es una mezclada. Es que es una mezclada. El precio es la... ¿Cómo se llama? La tequila. ¡Muy bien! ¡Muy bien! No pique mucho chorar de nuevo ahí. Ahora, 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 ahora. Ahora está grabando. Es argentino. Bueno, bien. Sí, también. A ver. Solo desde aquí. Cuidado con el techo, ¿eh? Eso es más alto. Eso es más alto. Eso es poco. Eso es más alto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo estoy muy bueno. Aprendes a hablar de todo. ¡Muy bien! 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 ¡Venga, tícher! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Uряд. ¡Muy bien! Sí, sí vol Electronic. ¡Chao, chao, chao! Por partes... Luis Manuel! Suscríbete... ¡Olé overheves! ¡Muy bien! ¡Los tuckedos! ¡Los los tuamán! Mi espirita, se le dijo que está acá. El buCP me hackeado com Türk y me dijo que se queda fuego de que en lunes. ¡Ahrima tú! Ya, nos queda el puerto... Libión. ¡Muy bien! ¡Suelta! ¡Va! ¡Chao, chao! Y trabaja aquí usted ¿No está aquí en una pulson? No. Ya, ahí estaba yo. ¿Te trae? ¡Así, sí! ¡Como yo también! ¿Va a hacer? ¿Aquí está aquí? ¿Aquí está aquí? ¿Aquí está? ¿Sí? ¿Gosto de? Bueno, un hotel bueno. ¿Va a ver? ¿Eh? ¿Eh? ¿No miran a ver? ¡Eeeeh! 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 ¡Eeeeh!